Bueno, a ver que vemos, yo siempre he considerado que tengo solamente dos amigos, durante mi vida, casi toda mi vida dos amigos verdaderos, nos olvido juntos, prácticamente uno de ellos es... Yo soy uno de ellos, yo puedo reemplazar alfalfa, no poner cara así aguevado y ya, si, poner cara aguevado y ya, muy fácil, pues digo yo, saquémoslo de taquito y nada, que se vaya, dejemos a Wilson, dejemos a Wilson, sencillo, vamos a pichurria, no pa' que eso, no aguanta, no pa' que, saquémonos los otros tres y ya, pa' que más, ellos perden el tiempo ahí, también, bueno, No, uno, dos, tres, feliz año, pasélo, pasélo, pasélo.